Ya estamos acá con nuestros ingredientes para hacer este delicioso curtido al estilo salvadoreño Ya tengo por acá picado la mitad del repollo, le vamos a agregar una zanahoria grande rallada Yo ya tengo por acá una cebolla en juliana Y lo primero que vamos a hacer con esto lo vamos a mezclar y le vamos a poner agua hirviendo Igual ya tengo el agua hirviendo por acá para agregárselo y dejarlo actuar por unos 5 minutitos para preparar delicioso curtido Al estilo el pulgarcito de América Viendo y se la vamos a agregar a nuestro curtido al repollito con la cebolla y la zanahoria Lo dejamos por unos 5 minutitos nada más que no necesitamos que se cosa Nada más que se lave muy bien con el agua hervida pues le quitamos todos los microbios que pueda tener Igual así se nos curte un poco Lo meneamos muy bien y lo dejamos a un lado, un momento, unos 5 minutitos y ya le ponemos el agua fría Pues ya han pasado nuestros 5 minutos le vamos a botar el agua caliente a nuestro repollo Lo vamos a pasar con un colador Y le vamos a poner el agua muy fría A que se la se fría Con abundante agua Volvemos a pasarlo por un colador hasta que esté totalmente escurrido Totalmente escurrido Y le vamos a volver a poner el recipiente donde estaba Y acá lo vamos a preparar Ya hemos pasado por agua hervida al repollo Ahora le vamos a agregar una cucharada de sal Si no se la pueden poner al gusto de ustedes Yo voy a probar con una cucharada Y si le hace falta luego le agregaré También le voy a poner una cucharada No tan llena de orégano Y lo revolvemos Que ya estaba pasado en agua y ya está un poco curtido Pero la sal nos va a ayudar a que se nos elimine de curtir Para que quede más rico Y así mismo vemos si le salta más orégano Le podemos echar más orégano Si le vamos a poner Yo le voy a poner otra media cucharada Y ya lo voy a probar de sal Porque con el vinagre siempre tiende a quedar un poco simple Porque el vinagre es ácido Pues acá voy a usar vinagre de manzana Ya que no tenemos los vinagres salvadoreños Pero lo hacemos con vinagre de manzana Ya ha bajado bastante Si se pueden ver Para como estaba la cantidad Ya bajó con lo que se manipula con la sal Se termina de curtir Finalmente le falta un poquitito más de sal Le vamos a poner otra pizca de sal Y así ya está nuestro curtido Tengo la mitad de una taza de vinagre de manzana Y le vamos a agregar una mitad más de agua Para que se nos haga completa una tazadita de vinagre Si ustedes lo quieren con más vinagre Le pueden poner más Pero suficiente con esta cantidad Y pues un truco que aprendí Cómo darle color Lo voy a hacer con este colorante de comida Este lo encuentran en cualquier supermercado Yo le voy a echar Para que me quede amarillito Como los que vendían en El Salvador Pues ya está nuestro repollo Ya está preparado Con nuestros ingredientes Es una receta fácil y sencilla también De hacerla Así es que ya lo tenemos listo Y yo tengo este bote de vidrio Y lo vamos a poner acá Ya hemos terminado nuestra rica y deliciosa receta Del curtido al estilo salvadoreño Nos ha quedado muy delicioso y sabroso Ya está para acompañarlo con unas ricas pupusitas Y por acá tenemos la salsita Así es que esta noche nos esperan pupusitas Para disfrutar nuestro curtido y la salsita Pues no olviden compartir mis recetas Darle like y activar la campanita Bendiciones a todos y hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!